El cambio climático señores es real y está sucediendo en nuestras narices, lo vemos todos los días. Si no, pregúntele a los habitantes de la colonia Bosques, en Centra, en Tabasco, que están perdiendo sus casas. Ha venido ahora sí comiendo con ganas bastante entrando a la colonia, ya entrando a la colonia llevándose lo que ahora sí, casas y árboles. Y esto no es nuevo para ellos. En 2023 el mar arrasó con más de seis calles, se llevó a su paso casas, escuelas, comercios, hasta centros de salud. Todo comenzó con olas gigantes, tres metros de altura aproximadamente, hasta que empezó a desaparecer la tierra, el mar ganó terreno y todo esto ocurre por el desbalance en las corrientes. Si habría que señalar a alguien sería directamente cambio climático, pero ¿quiénes ocasionan el cambio climático? Ahí se lo dejo de reflexión. Actualmente en esta zona de Tabasco viven unas cinco familias, se niegan a abandonar su patrimonio. Les tengo una mala, el nivel del mar va a seguir subiendo, la costa se está hundiendo. Ahora, la buena es que el gobierno les dijo, dejen sus casas, sí o sí, yo los reubico. Hay que ver si cumplen. La mala es que hay muchas familias que están pidiendo el apoyo por parte de las autoridades. Otro ejemplo lo vimos en las costas de Guerrero, el devastador paso de Otis, el pasado 25 de octubre. Un huracán categoría número 5. ¿Cuál fue el saldo? Que no se nos olvide, hubo al menos 50 muertos, 30 desaparecidos y más de 250 mil damnificados. Estos los que están en la lista. Acapulco y Coyuca de Benítez están y siguen en la lucha por recuperarse, pero aún hay muchos damnificados que no están censados. El techo también del local principal se nos voló un poco. Afortunadamente alcanzamos a recuperar algunas láminas y las volvimos a instalar. Y están así apachurradas, como andamos con la vida, todo apachurrado, pero aquí estamos trabajando. Y que no solamente es Daniel, hay miles de familias que están pidiendo el apoyo y que se han manifestado desde hace dos meses con largas filas y que cree, no hay respuesta. Denuncian omisión por parte de las autoridades. Y platicarle que Otis fue un llamado de alerta que no se nos olvida. ¿Y por qué? Ya lo decía Nina, el calentamiento de los océanos y sus efectos, la temperatura del agua pasó de unos 28 grados a 35, con una corriente de aire que logró pasar de tormenta tropical con vientos de 60 kilómetros por hora a un huracán de categoría 5, con vientos de 270 kilómetros por hora. Esto tan solo en 12 horas. Otis no pudo ser detectado a tiempo. La pregunta para todos, para las autoridades, ¿estamos listos para hacer frente a este tipo de fenómenos?